Hello, hello, hello. Amigo, amiga. Buenas tardes, buenos días. Ecógrafo de Migraciones les tiene una oferta fantástica para su jardín. Cotización gratis. Necesita una cascadita. Necesita mejorar las jardineras. Necesita, de pronto, un jardín vertical. Automatizar el C. Todo el césped. Está cansado de los domingos. Ir con la manguerita y solo regando. Es un castigo. Please, llámenos. La cotización es gratis. No le va a costar. Absolutamente grato. Nos daremos amigos y nada más. Nosotros sí vamos allá a hacer el jardín. No mandamos a él. Treinta años, señores, haciendo jardinería. Dedicado a las plantas. Todo un año. Queridos amigos, muchas veces el jardinero solo viene, le remueve la tierra y se va. Nunca le ha hecho una fumigación orgánica como la nuestra. Lo nuestro es jardinería técnica. Por favor, llame al 098 38 940 70. No se va a arrepentir. Miren, cuando nosotros hacemos un jardín siempre vemos que las plantas sean las más resistentes. O las más floridas. Conocemos mucho. En lo que es frutales, señores, duraznos, manzanas. Necesito una poda de fructificación. Puede ingresar y leer mucho más sobre esto. Para que dos veces al año, por lo menos, tenga sus duraznos, sus calabres, albaricoquias, mirabeles. Podríamos tenerlos aquí en el Valle de Pimbajo. Casi lo hemos hecho absolutamente a todos. Miren, el cobrero de migraciones está listo para servirle a usted. Le cotizamos totalmente gratis. No se olvide, puede llamarnos ahí mismo. Le atendemos con mucho gusto. Y ahí estaremos para servirle a usted. Haga que su jardín sea la envidia. La envidia, señoras, de todos sus vecinos. Y confiérselo de nuestro anuncio. Gracias.